¡Hola! ¿Todo bien, gente? ¿Cómo están? Si se traba el stream, bueno, perdón. Es como, el Wi-Fi es una poronga, la verdad. Y si ladran los perros también, porque se acaba de ir Martini y se descontroló todo. Chicos, me hizo un cambio de look que la rompe. O sea, nunca en la vida había pensado que me iba a hacer este corte de pelo. Pero bueno, ahora les cuento el story time. Yo me quería cortar el pelo hace un montón. Y vi una persona que se lo cortó y dije, no, bueno, listo. O sea, esta es la señal, ¿no? O sea, ¿quién se cortó el pelo hace poco que revolucionó las redes? O al menos mi Instagram. A ver si adivinan. ¿Quién se cortó el pelo? Que como que fue como... Ahí ya nombraron a alguien. Ahí ya nombraron a alguien. Bueno, acá tengo el perfil. Lo voy a poner acá en la compu. Que la amo. O sea, soy fan, literal. Yo, Josieva, se cortó el pelo. Y yo dije, claro. O sea, la amo, ¿entendés? ¿Por qué no hacer lo mismo que ella? ¿O no? Eso es una mierda este Wi-Fi, boludo. No puede ser. No se van con un stream. Lo acabo, tipo. Ya está. Me van a ver con gorrito más seguido. ¿Te gusta cómo te ves? Mirá, hay alguien que le importa mi opinión. Sí, me queda re lindo. En serio, me queda re lindo. Pero si salís mañana te vamos a ver. Obvio, y por eso lo muestro. Porque lo van a ver en algún momento. El pelo crece, claro. Ya fue. Ok, creo que ahí volvió. Ahí volvió el Wi-Fi. Actualicen todos. Así van al mismo tiempo que yo. No, no, chicos. Claramente no me dice esto porque es una banda. O sea, no. Nunca me voy a hacer esto. No me gusta. No me lo voy a hacer. Quédense tranquilos. No. Pero, sí, me corté bastante. Mirá lo que soy. A ver si les gusta. Tengo cortito. No me tiren. Dígame que me queda lindo. Porque ahora sí, ya es en serio. No es una peluca, ¿entendés? Todo porque decían que me queda feo. O sea, me quedo hasta ahí, ¿entendés? Que Martina me dice que me lo tengo que poner así. Re parezco flor, flor coso, boludo. Flor del toti. Soy igual. O sea, me da miedo lo igual que soy. Me parezco mucho. O sea, ahora sí ya es un cambio. Ya ahora es como, bueno, está bien. Ahora sí te corté el pelo. Tipo, en el último video cuando dije me corté el pelo, está exactamente igual. El tema es tipo, me quiero hacer una colita, ¿entendés? O sea, no hay chance de que me haga una colita. Tipo, no me llega, ¿entendés? Mirá esto, me queda acá. O sea, no hay posibilidades de que me haga una colita de pelo. El tema es que no se me hinche. Lo tengo un poquito mojado. Así que nada, voy a ver qué onda. No, qué sé, está bueno. O sea, qué sé yo. A poco tanto. Basta, Rebeca. ¡Basta! ¡Basta! Epa, qué hermoso se ve. Gracias, Ana. Mirá. Tengo como poquito. Bueno, gracias. Gracias por decirme cosas lindas. Che, bancamos a Jojo Cigua, ¿eh? Se animó. Me hicimos siempre, tipo, ella fue como su pelo, ¿entendés? Tipo, mirá lo que era. Era tipo la colita de Jojo Cigua, ¿entendés? Mirá por dónde tenía. Con colita lo tenía por el culo. No, no, la bancamos. Rebe, vení. Vení. ¿Por qué sos así? ¿Por qué? ¿Por qué? Ladra, todo el tiempo. Mirá la linda. Vení. Lourdes, pelo corto. Ay, sí. Igual me compré también, tipo, colitas de pelo para hacerme pelotudeces. ¿Por qué? Siento que el pelo corto re me puedo hacer, tipo, no sé, un cosito acá y otro acá. Y, tipo, soy re tierna, ¿entendés? Como que eso me gusta. Si me hago dos colitas, tipo, tampoco no puedo. O sea, me tengo que hacer dos colitas, tipo, una acá y otra acá. Y encima, tipo, mira lo que me agarro, boludo. Tipo, no. No llega para nada. Ahí se trago. Bueno, me cago si se trago. Chau.